Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y de esta manera habló. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión. Y lo enterraron los indios, la oca de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, la oca de caña y tambor. Tu hermano vive en el monte y nunca ha visto una flor. Fiebre, serpiente y malay, la vida de Peñador. Fiebre, serpiente y malay, la vida de Peñador. Fiebre, serpiente y malay, la vida de Peñador.